Debajo de un botón tontón que encontró Martín Tintín Había un ratón tontón, ay qué chiquitín tintín Ay qué chiquitín tintín Era aquel ratón tontón que encontró Martín Tintín Debajo de un botón tontón Esta juguetón tontón el señor Martín Tintín Que escondió el ratón tontón en un calcetín tintín En un calcetín tintín Y de aquel ratón tontón que encontró Martín Tintín Debajo de un botón tontón 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 CC por Antarctica Films Argentina